... Hipatia de Alejandría, Rosa de Luxemburgo o Emilia Pardo Azam fueron mujeres que hicieron aportaciones a la ciencia, a la literatura y a la filosofía muy importantes para nuestra sociedad del conocimiento. Si nuestros materiales educativos tuvieran el mínimo rigor histórico e intelectual deberían incluirlas y visibilizar su legado. Sin embargo, son muy pocas las ocasiones en las que las mujeres aparecen en los libros de texto de los escolares. La referencia a las mujeres en los libros de texto de secundaria es apenas de un 7%, cifra que disminuye al 5% o al 1% incluso en materias como la ciencia o la tecnología, respectivamente. Además de su escasa presencia, los textos siguen primando los roles tradicionales de las mujeres. Son madres, enfermeras, reinas o santas, pero raramente científicas, pensadoras, ingenieras, astronautas, matemáticas o actrices, autoras de la transformación social. Y esa cuestión es que detectamos que en las aulas siguen reproduciéndose roles y estereotipos sexistas que promueven las desigualdades de género. Para este grupo es imprescindible incorporar la perspectiva de género en todo el currículum educativo. Solo así fomentaremos relaciones igualitarias entre niños y niñas y solo así seremos capaces también de prevenir la violencia de género.